Aunque pueda pasar inadvertida, la diabetes afecta a millones de personas en el mundo y es una relevante causa de muerte. En Chile, la última encuesta nacional de salud del 2017 informó que más del 12% de los chilenos padece de diabetes. La detección temprana para un correcto tratamiento es muy importante, es fundamental. Y en este espacio Doctor en Casa vamos a hablar en profundidad sobre la diabetes, los factores de riesgo y por supuesto, muy importante, su prevención. Y estamos junto a Raúl Piñuñuri, él es académico de la Escuela de Intuición y Etética de la Universidad Bernardo Higgins. Muchísimas gracias Raúl por estar hoy día junto a nosotros en Doctor en Casa. Buenos días Claudio, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Raúl, vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que tiene que ver con la diabetes. Y básicamente, cómo prevenir la diabetes, que es el tema que queremos abordar contigo, sabiendo todas las complicaciones y los problemas que genera la diabetes de las personas que ya la padecen, ¿no? Sí, mira, ahí con un poco con la prevención, hay cosas que se ven con las enfermedades que se denominan como factores de riesgo, que son acciones o hábitos que puedan tener las personas que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y entre ellos hay varios que pueden ser prevenibles, por ejemplo, o modificables. Dentro de ellos, por ejemplo, se ha visto que el sedentarismo es un factor de riesgo, por lo tanto, uno puede ir aumentando la actividad física y de esa manera vamos disminuyendo el riesgo de desarrollar diabetes. La obesidad, el tabaquismo, por ejemplo, o de repente también la mala alimentación son factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar diabetes, especialmente en esas personas que quizá tienen familiares, ya sea papá, mamá, abuelos, de repente familiares directas que ya padecen de la enfermedad. Son personas que, por lo tanto, van a tener más factores de riesgo, por lo tanto, son personas que deberíamos tratar de incentivar el desarrollo de disminuir estos factores de riesgo. Correcto. Cuando hablamos, bueno, uno de los problemas grandes que tenemos, Raúl, en nuestro país, si uno lo compara con tasas de otros lugares, otros países, es el tema del sedentarismo, ¿no es cierto?, que realmente es súper complicado. Tenemos una juventud, además, mucho más central, entre comillas, digamos, porque están mucho más pegados los videojuegos, la tecnología ha hecho que se comuniquen mucho a través o del celular y todo, entonces ha cambiado un poquito el medio ambiente, ¿no es cierto?, de la actividad física. Yo creo que es un tema súper importante impulsar, ¿no?, no solamente a nivel de los adultos, sino que también desde los escolares, desde los niños, desde que los papás incentiven la actividad física de su hijo el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Sí, de todas formas. O sea, yo creo que hay cosas que de repente se pueden hacer en el día a día y que igual incrementan el nivel de actividad física. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en el metro y de repente tenemos la opción de escoger entre subir por una escalera mecánica o por una escalera convencional, creo que ahí hay momentos en los que nosotros podemos tomar decisiones con acciones muy simples que ya pueden ir aumentando nuestro nivel de actividad física. O sea, quizá no tengo tiempo por algún motivo para poder ir a destinar, no sé, una o dos horas para quizá ir a un gimnasio o ir a una plaza, pero estas cosas son acciones del día a día, quizá en mi trabajo subir una escalera o irme caminando a otro lugar, o quizá, no sé, caminar si es que mi lugar de trabajo me queda cerca o cuando voy a buscar a los niños al colegio, quizá hacer ese tipo de cosas con actividades diarias y que finalmente son decisiones que, si bien no representan un esfuerzo tan grande, suman. Y en esa suma finalmente estamos trabajando por disminuir el riesgo de desarrollar o disminuyendo el sedentarismo. Fíjate, Raúl, que la tecnología claramente nos ha ayudado en muchas áreas, no sé, tú ya has simplificado la vida absolutamente en muchas cosas. Y qué bueno que esté, pero cuando nosotros seamos capaces de entender que la tecnología es una ayuda, pero que nosotros no podemos dejar de hacer cosas que siempre hicimos, que era caminar, ¿no es cierto? Vamos a empezar a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. ¿No se te ha pasado que, por ejemplo, cosas cotidianas, tú has hablado de muchas cosas cotidianas que es donde tenemos que trabajar. Esto del colegio, por ejemplo, pero pasa en los mols, ¿has dado cuenta cuando uno llega a un mols toda la gente se pelea por estar en el menos uno o menos dos, pero nunca bajar al menos ochenta, porque nada, una lata, hay que caminar más y todo. O estar muy cerca a la puerta del mol, cuando si tú recorres un poco más el auto, vas a encontrar siempre espacio. Pero significa caminar, ¿te das cuenta? Entonces, hemos adquirido esta comodidad, estar lo más cerca de aquello que signifique el menos esfuerzo posible. Y fíjate que al revés, es decir, cuando vaya a estas cosas simples como la que tú decís, por Raúl, estacionese lejos de la puerta. Camine, así sea lo mismo. Exacto, ahí se va a obligar un poco, por último, a caminar un poco más. Exacto. Claro, y como eso hay muchos ejemplos, yo creo que ahí también hay otro tema, por Raúl, que uno lo va pasando a las generaciones más chicas. Entonces, cuando los niños empiezan a entender, ay, mi papá siempre se estacionaba lejos y caminaba, pero no sé, mira, mi papá tiene ochenta años, tiene cinco años y mira cómo está, está impecable. Pucha, uno se da cuenta de eso. Uno se da cuenta mucho de la experiencia de mí como traumatólogo. Me ha tocado atender a personas mayores y te juro que se nota la diferencia. Piense tú como profesional del área de salud también lo ves conocer. De aquel que estuvo entrenado, que hizo actividad física, que salió a correr, que fue al gimnasio, de la persona que nunca hizo nada. ¿De verdad que se nota? ¿Sí o no, Raúl? Que los adultos mayores sabemos esa diferencia. Es algo que finalmente es sumativo. Y ahí quería agregar un poco con el tema de la tecnología, que claro, hay cosas que de repente nos ha quitado, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el auto, o de repente cómo manejamos, etcétera. Pero también creo que hay cosas que podríamos tomar en cuenta con lo que nos aporta la tecnología. Por ejemplo, yo siempre digo el conteo de los pasos que lo cuentan los relojes. Los relojes, ¿eh? Un reloj que los va a contar. Tienen los celulares también cuentas. Y ahí uno también puede tener un registro finalmente de lo que está haciendo que está incluso de manera involuntaria. Entonces, por ejemplo, ahí lo que se trata de recomendar es ojalá que las personas den al menos unos 8.000 pasos al día. Si estamos por bajo de eso, entre 1.000, 4.000, creo que es algo que podemos ir controlando para poder ir subiendo. Y quizá, si es que ya llegan las 8 de la tarde y yo digo, chuta, llevo 4.000 pasos, voy a salir a dar una vuelta cerca de mi casa. O quizá antes de salir o al salir del trabajo me voy a ir caminando quizá a un par de estaciones de metro, disfrutando un poco de la tarde, etcétera. Y realmente son cosas súper subtencillas que podemos trabajar y que nos disminuyen y que cuando, como tú bien dices, al final de la edad, ¿cierto? Cuando ya nos vamos acercando a ser adultos mayores, esos cambios que son pequeños en el día a día se notan. Se notan absolutamente. Y el otro tema, porque claro, un tema es como lo que gasto, ¿no es cierto? Y otro es lo que ingiero. Y en ese tema también, de repente, hemos caído en esa comodidad de como todo preparado. ¿Te fijáis? O sea, como que todas las cosas que son como, que se hacen rápidas, así como en 30 segundos, es como que lo como. Entonces, como que las pastas, ¿cachai? Y el pan y todas las cuestiones que son como ya así rápido, es lo primero que como y los carbohidratos, así como lo primero que me va a saciar. Pero no está este pensamiento como más, oye, ¿qué cantidad de proteínas tiene lo que estoy comiendo? Las verduras, el tema de las frutas. Nosotros siempre hemos dicho acá, Raúl, prepare, un poquito prepara las verduras desde el fin de semana, de repente, si la semana no tiene tiempo. O las legumbres, por ejemplo, para la semana. Va a ser el martes poroto, lentejas el jueves. Las puede dejar preparaditas, guardaditas, congeladas, si es que va a pasar un poquito más de tiempo en el refrigerador. La lechuga de gelapica, la zanahoria rallita, entonces, no está esta cuestión como que la gente, yo sé que la gente llega a cansar la casa, los niños llegan cansados, toda la gente que trabaja llega a cotar en la tarde, entonces lo único que quieren es como ya descansar, desconectarse. Pero si ya tienes todo preparado desde el fin de semana, te diste ese tiempo, ya es más fácil, ¿no es cierto, Raúl? Pescar un poco lechuga, pescar un poco, no sé, de palmito y preparar tu comida. Creo que en eso tenemos que invertir. Pero para eso igual es importante porque se requiere un poco de planificación, porque claro, tendríamos que planificarlo durante el fin de semana, pero ahí también tomando un poco el tema que me comentabas, que nos hemos acostumbrado quizás a que todo venga más listo y a disminuir el trabajo o el tiempo que invertimos en poder alimentarnos. Ahora, en los supermercados y en todas partes, creo también, por ejemplo, venden las ensaladas ya picadas, o sea, las lechugas se ven las lechugas. Las barras todas. Exacto, llegar, echar, y finalmente, en ese sentido, no hay excusa, o sea, la preparación de eso a uno no le va a tomar más de cinco minutos, y ahí, como tú dices, para poder también disminuir un poco el factor de riesgo de desarrollar obesidad, el zumo de fibra es súper importante, y ahí las frutas, verduras y sobre todo cereales integrales y legumbres son fundamentales porque ayudan a regular también cómo varían los niveles de azúcar en sangre. Entonces, finalmente, nuestro organismo se va adaptando a regularlos de mejor manera y, por lo tanto, se entrena, y ese entrenamiento perdura con el tiempo. Y eso creo que es fundamental para poder también disminuir que ya en edades más futuras, quizás a los 60, 50 años, tengamos menos posibilidades de tener diabetes. Sí, y esta educación que uno hace, o estas recomendaciones que uno hace a todas las personas que están viendo el programa, que se han transmitido a los niños. Los niños son unas esponjitas que absorben todo lo que los papás hacen, entonces, todos nuestros hábitos, lo que nosotros vamos inculcando como valor y todo, nuestros hijos lo van aprendiendo. Y a veces, no de forma tan taxativa como el mensaje verbal que uno le da, sino que la acción. Entonces, cuando tu hijo a ti te ve comer sano, te ve entrenar, te ve haciendo actividad física, inconscientemente, el subconsciente, él está absorbiendo eso y lo va a empezar a imitar cuando sea grande. Entonces, la única forma de romper este círculo vicioso que tenemos, de obesidad, de enfermedad y todo, es justamente cambiando el patrón de educación que tenemos con nuestros hijos. Ahí está el capital más importante para cambiar la salud en nuestro país. Así que nada, yo feliz de compartir pantalla aquí con Raúl. Muchísimas gracias a ti, Raúl. Y por supuesto, muchísimas gracias a la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Bernardo Higgins, que sé que trabaja ahí arduamente con todos estos valores que hemos conversado, educando a sus futuros nutricionistas. Así que nada, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros y ayudarnos a hacer este espacio de contenido. Ok, saludos a todos. Gracias, Raúl. Chao, chao. El sedentarismo, estrés, tabaquismo y una mala alimentación son factores de riesgo importantes para el desarrollo de la diabetes. Por ello, aumentar la actividad física, muy importante, eliminar el consumo de tabaco, mantener un peso saludable y mejorar la calidad de la alimentación, incluyendo un mayor aporte de fibra en cereales integrales, verduras, son importantísimos, cruciales para su prevención, como usted ya lo vio en este segmento. Hacemos una pausa y volvemos con más Doctor en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!